¡Hola! Curso of Estrad, ya tenemos todo listo y va a ser una sesión un poco más cortita. Hemos tenido que venir un poco corriendo para daros lo vuestro. Es Curso of Estrad, básicamente. Así que vamos a acelerar un poquito y meternos de lleno. Toñi, estés donde estés. Venirse, está muy divertido. Me pinté la cara la última vez que me tuve que llegar tres horas para quitarme la pintura. Muy guay. Así que si nos queréis apoyar, tenéis las suscripciones de Twitch y también Twitch Prime, que es con Amazon Prime. O no sé, le han cambiado el nombre, pero vamos, si tienes cuenta en Amazon Prime, te sale gratis. Le das al botoncito, renuevas todos los meses. Estupendo. Si te quieres enterar de más cosas que hacemos, pues nos sigues en redes sociales. Tenemos Twitter y tenemos una página web que es exitocrítico.es. Y ahí tenemos un blog y subimos musiquita de nuestros personajes. Subimos también las fichas. Subimos los vídeos. Avisamos de cuando subimos las cosas a YouTube. Y si estamos haciendo otros proyectos, pues también lo vamos diciendo. Y si no, nos seguís también de manera individual. Que también tenéis otra manera de apoyarnos. Con Ko-fi. Hay gente que tiene Kickstarter por ahí. Si no nos tiene, pues apoya gente que son sus colegas. Y no sé, cosas por ahí. Seguidnos y os enteraréis. Y ya está. Perfecto. No me he traído agua. Eso ha sido un error. Tony se sabe, Tony mola. Y nosotros a partir de aquí. Sí, estoy abriendo las cosas y voy corriendo por agua. Me paso y te llevo la mía, que está maldad. Si es de Madrid no la quiere. ¿Cómo debe ser? No me queda niña. No me queda niña. Bueno, la mía es de la barata, de la tienda, pero está buena. Vale. Esto me está cargando Rul 20 algún día y tal. Ahora vengo. ¿Vosotros o vosotros? Ahora vengo. Es canon que el agua de Barovia mola. Sí, pero el agua cae del cielo. Y nadie sabe muy bien cómo. A ver, Barovia no era. Sí, de Barovia. Hostias, ahora me imagino al padre de Strad como fraga. ¿Cómo que Strad? Ese punto Bonsarovic. ¿Por qué haces esto, Adela? Han empezado ellos diciendo que si Rajoy era de Barovia. O sea, no sé. Nadie ha dicho la palabra Rajoy. Vale. ¿Qué está pasando? Hola. Bienvenido otra vez. Y ahora, sin más preámbulos. Con Doru en retirada, el grupo comienza a plantearse las posibilidades y su papel en todo esto. Amandi le pide explicaciones a Irina mientras Ismark arregla la puerta destruida de la cocina. La confusión de Irina se hace palpable cuando empieza a narrar los hechos. Tras meses de cortejo con Strad, sin problemas ni incidentes en los que todo parecía ir según los cauces adecuados, La misma noche en la que se presentaron las aventureras, Strad atacó a la mujer, dejándole dos marcas en el cuello y una libidez momentánea de la que se recuperó mientras hablaba con el grupo. Irina no deja de preguntarse por qué, y el tiempo comienza a correr. Segura de que no aceptarán un no por respuesta, se plantea convertir la mansión en una posición defensiva ante la posibilidad de que se produzca, en el peor de los casos, un asedio. Tras una pequeña partida de investigación en busca del caballo, Ismark se lleva una hostia de esa voz que solo la historia dirá en su momento si fue justificada o no. Pero Dada está. Y no parece que vayan a recuperar pronto esa montura. El grupo concuerda con Irina y comienza la operación limpiar, preparar y acumular materiales para la defensa de la casa. Con varias de las habitaciones del planta de arriba sin techo y gran parte de la tarde desescombrando, el grupo rebusca entre los enseres personales y tiene conversaciones sobre su presente y su futuro. En algún caso, mientras alguien escucha desde algún baño, a propósito o no. Una vez limpio, recogido y con Irina y Coli andormidos sobre diferentes muebles de la mansión, llega la medianoche y el grupo se reúne casi por inercia, como empujados hacia las ventanas de la planta baja, sin pensarlo, atraídas por un espectáculo al que no tenían pensado asistir. En fila de a uno, restos de las almas de las víctimas de Varovia desfilan ante ellos con un propósito y un destino, el castillo Ravenloft, desde cuya torre más alta y uno a uno se lanzan al vacío para desaparecer. Y mientras Roy rebusca entre sus cosas, ajeno a la sorpresa e incertidumbre de ellas, la noche se cierra y la luz se apaga en la villa de Varovia. Bienvenidas a la mansión del burgo maestre de Varovia. ¿Qué queréis hacer? Volver a casa. Vale, después de eso. Country roads. Take me home. Pues estábamos... Hemos fugido todo y... Y estabais Mark seleccionando dónde iban las cosas, ¿no? Dos millas, por favor. Donde quería poner tablas, donde quería poner X cosas. Sí, eso es verdad. Pues yo estaría ayudando a eso, probablemente. Ahora mismo ha terminado, cae... La última alma desde lo más alto del castillo de Ravenloft. Y parece que os despertáis como de un ensueño, mientras Roy andas rebuscando por ahí. Ajeno totalmente a vuestras... A vuestras cosas. Yo lo que no recuerdo es si yo estaba viendo eso. Sí. Estábamos viendo todos, sí. Todos. Estábamos... Bueno, no ve tu toque. ¡Oh! Vale, ya. Pues sí, que nos habíamos amontonado ahí delante de la ventana, porque era como... ¡Guau! ¿Qué está pasando? Vale, se me ha ido a la pieza totalmente. Uy. No sé. Bueno. Sí. Habéis visto eso, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué ha sido eso? Vale, para vosotros tampoco es normal, ¿no? Ver a un montón de espíritus o fantasmas o lo que fueran eso. No, a ver, en mi tierra no es costumbre, ¿eh? Así lo digo. Vale. Ni en la mía. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué está...? ¿De dónde salen? ¿Qué... ¿Qué están haciendo? Del... Del cementerio. Es la Santa Compaña. Va... Por las noches, a las doce, cuando suenan las campanas. Va desde el cementerio hasta el castillo y se tiran por el acantilado. ¿Por qué? No lo sé. Pasa... Pasa a menudo. No es todos los días, pero... Uno sí, uno no. Más o menos. Serán almas que han cometido alguna grave en vida. No, 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 son todas. ¿Todas? Las del cementerio, sí. ¿Son las mismas siempre? Tampoco me he acercado a mirar mucho, pero diría que... No sé, parece más o menos lo mismo. No es que dure más ni menos de una noche a otra. Más o menos igual siempre. ¿Alguien ha ido a investigar? ¿Alguien ha ido a intentar, no sé, detenerlo? Interactuar, preguntar algo? Hombre, no sé tú, pero a mí salir de noche por aquí, pues no me parece la mejor idea del mundo. Bueno, eso es verdad. Entonces, no te sé decir si alguien ha ido o no ha vuelto. Ajá. ¿Y pasa a menudo, dices? Sí, no todos los días, creo, pero... Pasa de vez en cuando. O sea, que aquí la gente cuando se muere no... No sigue donde quiera que esté su dios, si tiene alguno pasado. No sé, yo creo... No sé deciros, eso ha pasado siempre desde que yo tengo memoria. Tampoco... Yo conozco algo parecido a esto. He oído hablar de que ocurran este tipo de cosas con... Almas... Almas perdidas o... Que se suiciden o algo así. No te suicidas y ya está muerto, pero... ¿Por historia, religión o sabiduría pura? Lo que prefieras. ¿Historia, religión o sabiduría? Depende de lo que quieras saber. Si quieres saber la parte teológica, la parte... Histórica... O lo que te dicte tu sentido común. Ya te digo yo lo que te dicte el sentido común. Todo mal, todo mal. Sirenas de Killville. La única persona con su sentido común soy yo. Vale. Voy a tirar por religión... Por si... Por si le digo algo. El sentido común. El sentido común ya... Es lo que dices, lo que dice Saren. Y la religión pues chocada. 20 natural. 22 total. Toma. Conoces desde luego religiones que... Veneran y tratan el... El tránsito de los muertos. En muchas de las religiones existen... Psicopompos precisamente para... Tratar ese tránsito de las almas... Y que vayan a donde tengan que ir. ¿Existen qué? Psicopompos. Son figuras... Dependiendo de... Si la religión es Tyr... Los creyentes de Tyr... Los creyentes de... De la Dama de la Noche... De la Thunder... Los creyentes de... De la Reina Cuervo. Vale. La Reina Cuervo la conoces... Si te suena. Es precisamente... La especialista en tratar estas cosas. En crear... Emisarios, viajeros... Agentes... Que cogen esas almas... Y las llevan a su sitio. Estas almas no parece que estén... Según lo que te cuenta Roy... Parece que están siguiendo un ciclo... Que no es... No sería el suyo... No sería el natural... Como si estuvieran... Atrapadas en un ciclo... Un dios especializado... Un dios... Una diosa especializada en la muerte... Evitan precisamente estas cosas... Que no queden atrapados en sus ciclos... Y vayan... Al plano... Adecuado. Vale. Voy a... Voy a parafrasear lo que has dicho... Y voy a mirar a esa voz... Porque obviamente no me acuerdo de nada. Los psicopompos. Voy a mirarla a ella... Y decir... Probablemente tú tengas más que decir... Sobre este tema... Porque tú... Sigues a la reina Cuervo, ¿verdad? Sí, así es. Te tiene que sonar todo esto... Y... Te parecerá tan poco natural como a mí, entonces... ¿Cómo le pasa? Es algo que me parece... Bueno, poco natural sí, me parece... Tal y como te lo cuenta es eso... Simplemente la... Como si la reina Cuervo no tuviera poder aquí... O no estuviera haciendo lo que debería estar haciendo... Tal... Lo que te dice te encaja perfectamente con el trabajo que... Se asigna y se supone que debe hacerla... La reina Cuervo o figuras como ella... Conozco de algún sitio... O alguna historia en la que suceda algo parecido... Perdón... Precisamente es parte de tu trabajo evitar que suceda eso... Pero en vida... En este lado del plano material primario... Por eso les dais sepultura... Por eso... Trabajáis... Con los cadáveres fresquísimos... Sí, pero se supone que están en un cementerio... Entonces me resultará extraño... Que habiendo pasado por los ritos... Supuestamente... Por los que suele pasar un muerto... Sigan con una especie de ciclo... Que además es el mismo para todos... Haz una tirada de inteligencia... Sabiduría o religión... Sí, por religión... Vale, vale... Mientras salgo que sea la tirada... Yo como jugadora... Se me vienen a la mente... Los Lemmings... Pero... ¿Los conocería a Pardina? Dado su trasfondo y sus conocimientos... ¿Los Lemmings o las armas? No... ¿Los Lemmings? Para hacer la comparación... ¿Podrías hacerlo de ellos? Sí, sí... Sí, sí... Vamos a ver por hecho que conoces los Lemmings... No... No creo que me rompas el juego... Conociéndolos... Yo pregunto... Yo pregunto... Digo... Por si... No lo hay... En su jugador... Fantasy Lemmings... Y también conoces... Criaturas capaces de afectar a la mente de los animales... De forma que... Se comporten de la misma forma... ¿Pero de qué Lemmings? A la redundancia... Sí, no sé que son los Lemmings... Yo estoy pensando en los dos... No, a ver... Claudia, no puedes ser tan... Asquerosamente joven... Los... Pero... ¿Sabes que hay un videojuego, verdad? No puede ser que no sepan lo que son los Lemmings... O sea... Ni el bicho... Ni el videojuego... ¡No! Yo me voy... ¡Hala! Júgate en mí... Ese... 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 Pero bueno... Pero vamos a ver... ¡Jolín Corelli! Esto no puede ser... Luego me lo contáis... A ver... Yo no sé... Yo sé que es con un Lemmings... Pero no sé de qué exactamente va... O sea... Sé que existen... Los Lemmings son unos... Son unos bichos gregarios... Son como hámsters... Pequeñitos... Un poco más alargados... Son bichos súper gregarios... Y con muy poco cerebro... Y son capaces de tirarse... El primero por un... Acantilado para investigar... Tirarse... Y los siguientes como son... Gregarios y tienen cero cerebro... Siguen al líder... Bueno... Como las ovejas... Creo... Creo que eso era una leyenda urbana... Que surgió por... Por un documental que grabaron... Obligando a los Lemmings a tirarse... Es que también... Había gente detrás de la cámara empujándolos... Que tienen como... Por lo menos esto le pasa a las cobayas... No tienen buena visión de profundidad... Entonces no saben cómo de alta están las cosas... Y a lo mejor se creen que está muy bajito... Y se van a tirar... Y se están tirando de una mesa... Que está a metro y medio del suelo... Y se... Turbo... Y todo eso lo explica Pardina... Porque tiene un conocimiento de la naturaleza... De la hostia... Hitchion es su tirada... Claro cuando Sackvoth... Hitchion es su tirada... Yo ya... Digo... Lo que pienso... Eh... ¿Por qué habías tirado Sackvoth? Religión... Religión... 19... Eh... En algunos... En algunos lugares... En los que el... O bien... Una deidad de este tipo... No tiene suficiente poder... O suficientes seguidores... Lo cual provoca que no tenga suficiente poder... O simplemente está... Detrás de la... Detrás del... Del muro que separa a los mortales de... De las divinidades... Puede no llegar a tener el poder suficiente para que... Aunque los ritos estén bien hechos... No logren transportar al alma... Eso es parte del trabajo de Sackvoth... También para facilitar eso... Para que antes de muertos... O sea... Cuando se mueran... Eh... Con los ritos lo que se hace es facilitar... Pero si no hay nadie al otro lado... Si no hay una divinidad... Que los... Recoja al otro lado... Es fácil que se queden atrapados... Y más si hay poderes superiores... Divinidades enfrentadas... O... Sobre el hecho de que... Todos repitan el mismo patrón... ¿He oído algo? ¿O sé algo? No a esta escala... No a esta escala... Son... Muchas almas... ¿Pardina? Vale... A ver... Bueno... En primer lugar... Tengo que decir que esto... No me gusta... ¿Vale? Pero... Si hay que pensar... De que se trata... A mi todo esto me recuerda... A... Alguna vez he visto a... 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 A los Lemmings... Eh... Son como unas ratitas... Chiquititas... Peludas... Pequeñitas... Que... De vez en cuando... Cogen y saltan de... De sitios... Y... Intentan luego... Irse a... A... Nadando... A lo mejor saltan de... Un... Bloque de hielo... O... O de un acantilado... Y se... Van nadando a... A otro sitio... Y parece que... Se pierden en la lejanía... Pero en realidad no... En realidad están... Nadando en el agua... Pero son tan pequeñitos... Que no se les ve... Y... Y... Puede que sea... Como... Como eso... Como un... Un paso a... A otro lado... Como un escalón... Que tengan que saltar... Para llegar a... Otro sitio... Que nosotros... No entendemos... Lo siento... Que esto va a ser... Que esto va a ser... Los Lemmings... Pero un poco más agudo... Creo yo... Tampoco he estado... Tan cerca... Como para oírlos... Los he observado... De lejos... Ya es canon... Es el ruidito... Que ha hecho Pardina... Intentándonos explicar... Lo que hacen los Lemmings... No se... No se... No se... No se... No tengo mucha idea... De estas cosas... pero supongo que tiene sentido, no sé, me da bastante mal rollo, la verdad. Supongo que ahora tendréis menos dudas al respecto de lo que decía, de que estamos en un plano de almas. Pero no puede ser esto, o sea, eso implica que nosotros somos almas, que nosotros estamos muertos y no puede ser, no puede ser, yo no estoy muerta. Entraste en un horno. Sí, pero no. Sí. No, no, no significa nada. Cuando uno se muere, va a otro sitio, ¿no? ¿Por qué vendría aquí? Eso no lo sé. Yo sé por qué estoy aquí. Y Roy ya ha nacido aquí, ¿no? Sí, yo llevo aquí toda mi vida. ¿Roy es de aquí? Roy es diferente. Roy, ¿y tú estás vivo, no? Claro. Y vosotras, a ver, yo he visto muertos, vosotras no estáis muertas. Vale, vale. Menos mal, porque llevo preguntas, que si nosotras estamos aquí, entonces, ¿qué es lo que han hecho? Porque este es nuestro cuerpo, ¿no? Pero, ¿y si hemos dejado algún cuerpo en el otro lado? O no hemos conseguido aquí. Porque yo cuando me muera quiero que mi cuerpo sirva de alimento para la tierra. Y para los habitantes de la tierra. Quiero que se descomponga y que me coman lo que pase antes. Comerte te van a comer. Hay muchos monstruos aquí fuera. Pero cuando, o sea, quiero que me coman cuando ya esté muerta, ¿no? ¿Sabéis? Vamos a intentar que se la coman si no hay más remedio, pero... Lo siento, tengo... Hoy tengo un humor bastante oscuro, después de todo lo que ha pasado en mi casa, creo que... Normal. Han pasado demasiadas cosas. Yo de normal me reiría, lo que pasa es que, en fin, sí, ha sido un día muy largo. Un tiempo. O varios días. Un buen día, ¿sí? Dos días, sí. Y bueno, también. He perdido un poco la noción del tiempo. Igual no era mala idea dormir un rato, ¿no? Sí, creo que deberíamos. Sí. Sí, vale, sí. Buena idea. Yo voto por dormir y mañana otro día y ya, sí. Haced una tira de percepción, entonces. Ok. Bueno. Tira de percepción con desventaja porque todavía no he dormido o... No, pero eso era persuasión y lo había leído más, ¿no? Lo habíamos dicho. ¡No me acordaba! Gracias, Sony. Era normal porque soy muy generoso. Uy, gracias. Gracias. Guau, diez. ¡Dios, chaval! ¡Dios! ¡Ole! Quince. Que estoy yo para sacar un tres. Si lo dices muy rápido suena igual. Perception. Veintiuno. Vale. Veintiuno, diecinueve. Pardina. Dios quema. ¡Dios! ¿Roy? 15 17 Gracias Vale Los que hayáis sacado más de 15 podéis ver Por el rabillo del ojo Os habíais Casi percatado antes Pero estabais obnubilados Por la escena que teníais delante Por la conversación Pero ahora que parece haberse calmado la conversación Podéis ver que en una esquina de la Del salón Del comedor en el que estáis Después de ya varios viajes Véis a Ismark trayendo Paja, mantas Almohadas rellenas Intentando hacer nada de ruido Sin ningún éxito Y veis que ya ha juntado una pila de De heno para hacer las camas Con un poco de Con un poco de brezo Y ropa de cama Perdón No quería molestar Es supuesto que Querríais Descansar o algo Y salir fuera es peligroso No os dejaré salir fuera Es un peligro Vale Podéis quedaros Gracias 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 Uy Bueno O vaya Yo quiero buscar a Irina Claro Te acompañaré Sígueme Podéis cerrar la puerta si queréis Y ves que al lado de todo ese montón de ropa De Brezo O heno Veis que hay un par de Cuencos de cerámica Abajos con Con agua Y algo de Y algo de pollo Para el perro Oh Un perro A ver Creo que Creo que Nosotras ya comimos algo Bueno Recuerdo Que Amanda Estuvo picoteando Mientras que estaba Sí Estaba hablando Creo que Roy también No sé que harían Las demás Ah claro Si queréis Hay Hay más comida En la despensa Sentidos Como en casa Lo que queda de ella La misma ha cerrado un poco Los tubos Pero gracias Y la haces esto A Miss Mila Para que le siga Le sigues Te lleva hasta Te lleva hasta la salida Hasta el Hall de entrada Y ves Bloques Tanto de Tanto de Maderas Como de Muebles Bastante Puestos en fila En el suelo Con tiza Numerados La cantidad Que hay Y el Y el tamaño Promedio De De cada uno De los bloques Es un Hay chugues Para que necesitas Calcular Estas cosas Hay diferentes tamaños A lo largo De toda la casa Y si Y si mi hermana Se empeña En hacer todo esto Pues Habrá que hacerlo bien Ya que no soy capaz De convencerla De lo contrario Pues por lo menos Que salga De la mejor forma posible Aunque mañana Tenga que desmontar Todo esto otra vez Y ves Y ves Varios cubos De madera Como barriles Cortados por la mitad Llenos de cristales ¿Y los cristales? ¿Para qué Siempre es bueno Hacer trampas Con cristales Pueden detener El avance De Tropas De Bueno Todo tipo De criaturas Son buenas Son buenas armas Si las manejas Con cuidado Ante todo Seguridad Pero tengo Guanteletes Y Podremos ponernos Todos para Colocarlos Si Irina sigue Empeñada En esta locura Sígueme Te conduce Hasta El Hall De reuniones Y ves A Ves a Colian Durmiendo Sobre Lo que parece Una mesa Pues eso Como un comedor Como una reunión Es como un hall Vecinal Y ves a Irina Dormida Con una Con una manta Echada Sobre los hombros La mano En la empuñadura De la espada Y durmiendo Sobre el Sobre el cuerpo Con vida De su padre Cuerpo con vida Ah Sí Es cuando Y lo mejor Espera otro momento Puedo hablar contigo Primero Puedo hablar con ella Mañana Y ahora Contigo Como Como desees Sí Prefiero Puedes Despertarla Siempre que Lo hagas tú Dejémosla descansar Entonces Te conduce Hacia fuera Y ves que Durante Un segundito Vuelve a entrar Le da un beso En la cabeza A su hermana Y vuelve a salir No Dime Vale pues Cuando estemos En el pasillo Fuera de la puerta O algo Le ha cerrado Quiero pararlo Un momento Es Mark Yo no he venido aquí De casualidad Estoy buscando a alguien Igual Puedes ayudarme Su nombre es Kelvin Arun Son Un mago O un hechicero Solo ¿Hace cuánto Que le buscas? Hace poco El Los Vistanis Son capaces De hacer magia Algunos dicen No Que Mismila sepa No En Baraki Hay Usuarios De magia Pero No reconozco Ese nombre Y si es Extranjero Es raro Cuentan Leyendas De un Es alguien Poderoso No sé si es alguien Poderoso No Pero buscan Gente importante Vale Aquí es Una buena Oportunidad Para conocer Mucha gente Y Madame Eva Es La mejor Oportunidad Para conocer Cosas Que nadie Más Está destinado A conocer Madame Eva Es Una informadora Una despida No Es Una mujer Sabia Muy anciana Oh Perdón ¿Por qué pensarías Que hay espías? ¿Has visto algo? No Cosas del sitio En el que vengo Muchos espías En el sitio En el que vienes Claro Vengo de una gran ciudad Con Demasiados espías Demasiados nobles Me preguntas Pero bueno Eso no es No es lo importante Ahora ¿Dónde puedo encontrar A Madame? Madame Eva Madame Eva Es La líder Del campamento Vizdani Del Del lago Las cataratas Ser Ella Es Nuestra fuente De conocimiento Muchas veces Y ves que baja la voz Cuando mi padre No se entera Voy A consultarla Cataratas Como has dicho Cataratas La caída Del lago Ser Es un lugar Precioso Irina y yo T-S-E-R Es que no sé Si es el acento Buen punto En verdad Seguramente Joder Las cataratas Forman Forman un Lago Allí suelen estar Acampados No tendrás Un mapa Un mapa De la zona Que me pueda servir Para Mira hacia arriba Ves Que donde es parte De la planta Destruidas El techo Caído Y ahora El humo Ya prácticamente Se ha desvanecido Y el fuego Es inexistente Pero las Las maderas negras Calcinadas Todavía son visibles Desde la planta De abajo Ves mirar Alguno tenía Si no habéis encontrado Mis mapas arriba Me temo que es tarde Para ellos No me he puesto A mirar tus cosas Pues creo que Debes ser la única No sé lo que habrán Hecho los demás Pero yo he cogido Solo Lo que necesitábamos Para tapear Las ventanas Y las puertas Está bien Mismila No pasa nada Lo entiendo Si lo hubieras hecho Que no digo Que haya sucedido Lo último Que se me ocurra En medio De un apocalipsis Es Ponerme A buscar Bueno Tus diarios íntimos ¿Cómo que apocalipsis? Mismila No me pongas nervioso No pues Van a venir Hablarán con Irina Y se irán Es que para ti Esto es normal Pero es que para mí No es normal Han destruido Nuestra casa Pues es normal Para Roy No sé Me confunde No va a pasar nada Verdad No, no va a pasar nada Porque Irina No va a dejar que te pase nada Y bueno Yo también estoy aquí Y también está Sabos Y bueno Estamos Bueno Verdad es que estamos Aquí Todas en lo mismo Si te pasa a ti Me pasa algo a mí No Te pasa algo A Ceska Da igual Que quedaros Me imagino Por lo que habéis pasado Si Roy ha dicho Que habéis estado En esa maldita casa Mira Yo no voy a Segurarme De que Se puede salir A la calle Sin Que aparezca Un monstruo Y nos arranque la cabeza No voy a dejar Que salgan No voy a arriesgar Sus vidas Hasta que sepa Que seguro salir Que monstruo Que Como que Que monstruo Pero tú no has visto Que Que habéis visto Que está pasando Hay cosas raras En el bosque Pobre alma Pero Los lobos gigantes Las almas Que se caen De un Los lobos gigantes Tienen el tamaño normal Vives en un sitio Muy peligroso Esto No es normal Donde yo vengo Donde yo vengo Los lobos Me llegan Como mucho A la cintura Bueno Los que yo he visto Sé que en algunos sitios Hay lobos más grandes Pero no es lo habitual Aquí los llamamos perros Un buen El propio 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 Eso es un perro normal Lo que tenemos Es un perro normal Sí, claro No sé de dónde venís Ni qué hacéis aquí Pero Ojalá podréis volver A ese sitio Pero no que os vayáis Que os quedáis Sois bienvenidas No te he entendido Perfectamente Si Yo también lo prefiero No que no No me guste Tu hospitalidad Y tienes una casa Muy bonita Pero No me gusta No me gusta No me gusta La fauna De tu país Mis Mila Esto es muy confuso Solo quiero que sepáis Que no tenéis Por qué quedaros Que sois bienvenidas Y ¿Quieres una taza de leche Sibia? La verdad es que sí Necesito energía Acompáñame a la cocina Y nada Te lleva Te lleva a la cocina Es posible que esté en la cocina Buscando comida Vale Sí, mientras esta conversación sucede Los demás podéis moveros como queráis Roy se ha sentado en esta silla Se ha currucado En la esquina Y está durmiendo Así ha gastado todas sus cosas En la silla En la silla ¿En la silla o en el suelo? ¿Te has sentado en la silla? Así Y ya está El perro se te sube Y empieza a tirar las cosas Fuera de tu regazo ¿Por qué? ¿Qué? Tenéis una lucha Durante unos segundos En la batalla del regazo En la que intenta ponerse más cómodo Que todas tus cosas Al final Al final me rindo y le dejo Y duerme abrazado al perro Qué bonito Pues agua Tú ves llegar a Miss Mila Con un bastante confuso Ismark No, Miss Mila Miss Mila también está confusa Llega a los ojos Esta cara ¿Ves a Ismark Haciendo Haciendo Diferentes tamaños De perros Hámster Y lobos Perros Hámster Y lobos Los tres tipos De cánidos Extra De varovia Lemmings Hámster No, lemmings Claro Es verdad Es verdad Lemmings Sin vida y menos Que esto No es un lobo Y os encontráis Con un Sackbos En la cocina Comiendo Sackbos ¿Qué tamaño Tienen los lobos Allí donde viendas? ¿El tamaño mínimo? ¿El mínimo? Yo creo que más o menos Por la cintura ¿Ves? Es un perro Que no Que no es un perro Eso es un lobo Pero bueno También los hay Grandes como caballos Eso es un lobo Yo ya no puedo discutir más con él No hace falta llamar a todo De la misma forma Pero unos son lobos Y otros son lobos gigantes Esa es la diferencia Bueno, nosotros los diferenciamos como lobos y lobos de compañía Un lobo de compañía de este tamaño es un perro Que el niño está durmiendo ¿Quieres algo para beber, Sackbos? He encontrado algo por mi cuenta De beber Agua que parece bastante reciente Sacada recientemente de un pozo Tapada en una tinaja de bastante buena altura No me fío del agua Hay algo con alcohol Hay Hay Vodka para cerrarte las heridas ya de por dentro Hidromiel o algo así Hay lo que parecen Bebidas alcohólicas por el olor O bebidas alcohólicas o vinagre Ahora mismo no sabrías diferenciar Voy alisqueándolas A ver si encuentro algo que se parezca a hidromiel Más y menos a vinagradas Pero no hay ninguna que tenga un olor especialmente dulzón Hace una tirada de investigación Bien No se ha contactado con investigación A mi los videojuegos me han enseñado Que en el apocalipsis es más fácil encontrarse alcohol que agua ¿Qué agua? ¿Sí? Sí Tan cierto Tan cierto Y es menos peligroso beberse el alcohol que el agua A mí también Lo más mejor es tomar miel Pero bueno Nada, no encuentras nada Agua Algún tipo de líquido avinagrado en diferentes puntos de fermentación ¿No tienes alguna bebida que es normal? ¿Normal como el agua? Algo que no sea agua Por si acaso ¿El qué? Algo que no sea agua Sí, claro Y saca de una parte de arriba una lechera Leche Ahora mismo iba a calentar algo de leche ¿Tienes hidromiel o...? O sea, cerveza Hidromiel, cerveza Vino o algo así? Creo que Vildrass tendría Y el vino no me está permitido tocarlo Es una historia larga ¿Pero ahí vino? Lo guarda mi padre ¿Dónde? No me lo ha dicho Supongo que me conformaré con la leche Irina también Debería saberlo Pero... Está destacando Vale Mientras tanto estoy apartada Donde las camas estas que ha improvisado Bismarck Mezclando potingues De mi kit Muy concentrada En... Preparando cosillas ¿Quieres hacer algo? ¿Prepiar algo? ¿Preparar algo? ¿En concreto? Sí Sí En algún momento Les voy a decir Oye chicas ¿Me podéis traer alguna Un escudo De vuestros escudos O las armas que tengáis? ¿Quieres probar una cosa? Mmm... Yo le doy mi hacha de mano ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah... Eso me vale perfectamente Es para... Hacer... Probar si puedo hacer una mejora a las... A las armas Con una cosa que estaba probando ahora aquí ¿Lo puedo... ¿Lo puedo probar con tu hacha? Claro, sí Toma Gracias Cojo el hacha Y lo... Le he hecho uno de los... De los botes que he preparado Con un liquidillo Intento... Bañarlo en todo Y cuando termino Te lo doy Vale En principio Esto tendría que hacer más daño A partir de ahora ¿No? Te lo he hecho explotar Concretamente Más uno O sea, sí Más uno de daño Estableciendo una escala de valores Cojo el hacha y me pongo a moverla un poco así ¿Ha cambiado su aspecto en algo? ¿O era una capa transparente? Ahora tiene una pátina ¿No? Sí Escríbelo tú, Raúl Digamos que tiene así como... Ahora sí Ahora es como que tiene una pátina Que le hace un poquito más brillante Con un colorcillo así como... Verde Pero verdad Sí brillantito ¡Mijo! ¡Con mi blusa! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Cómo me mola! ¡Muchas gracias! Sí Puedo hacer lo mismo Con un escudo Para que haga... Sea más... Para que protezca Para que te proteja más Te pongo el escudo No, no, porque esto no está pasando Yo no estoy aquí, creo No, están en el comedor Es verdad Y únicamente vosotras estáis comiendo Pero en el comedor están ellas Bueno, pero yo habría llamado A ellas, a todas En plan, ¿eh? En alguna manera puede Vale, haces esto después Vale 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 Nada, vosotras Sí Que entonces mientras que están Cada uno suyo Yo quiero Coger De la Del heno O la baja O lo que sea Que Que nos ha dejado ahí Este hombre Y hacer Uno así Tamaño Halfling Voy a poner La sabana encima Para que esté así Bien lisito Que no salgan pinchos Para afuera Ni nada de eso Voy a ir Y voy a coger a Roy en brazos Y lo voy a tomar ahí Cuando llega Lo único que oye Es un Y ves Al perro dándole patadas En la cara Oh no Cojo Cojo Todo el conjunto Entero Vale Lo llevo con el perro Te apañas Para dejarlos Ahí En el montoncito Y cojo una manta Y lo toco bien Así mejor En cuanto los Los pones El perro se tumba Encima del Pecho de Roy Y se estira Todo lo que puede Bueno Estos bichos Que envidia me están dando No sé cómo es capaz De dormir La verdad Supongo que estarán Acostumbrados ya A este entorno Y a que pasen Estas cosas La gente se adapta Hasta A las cosas más terribles Y si ha nacido Aquí ya Con todo esto Tan mal No ha conocido Otra cosa Su día a día Ya es un poco triste Ya Supongo No Mi vida anterior No era No tenía nada que ver Con esto Era muy tranquila En casa Todo esto es muy nuevo Y Y no sé qué hacer Lo único que sé hacer es Y señalo Mis Mis probetas Y Mis cosas Es esto Bueno Pero ¿Por qué? ¿Por qué lo haces de menos? No es lo único Que sabes hacer Es una cosa muy Muy útil Has probado Que te puedes defender Y puedes ayudarnos Nos Devuelves la salud Cuando estamos mal Has hecho muchas cosas Por nosotros Bueno Bueno Hago lo que puedo E intento ayudar Más como Con el hacha De De Pardina Estoy probando cosas nuevas A ver si Puedo ayudar más A la gente Con lo que hago Tiene un color muy bonito No No sé No sé Qué más hará Pero Está bien Que Cada una Intente ayudar Como pueda Aquí Nos va a hacer falta No sabemos Lo que vamos a encontrar Mañana por la noche Ya Sí Porque Teniendo en cuenta De lo que ha pasado Antes Con Con el señor Gonzárovich Pinta Difícil Ya Sí No sé Todo suena tan extraño Que de repente El señor de las tierras Haya cambiado su actitud Claramente No 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 hacen Cosas muy normales Ni Muy buenas Y Nos ha dado regalos Muy sospechosos No No sé Qué opinas tú Pero Las Las vendas Las vendas que me dio Estaban chorreando sangre Es verdad ¿Puedo ver las vendas? Eh Sí No sé Si siguen Chorreando Lo siento Voy a Voy a buscarlas Y voy a sacar la caja No parece que estén Chorreando Se habrá coagulado Las voy a sacar Están Impecables ¿Ves lo que te digo? Con que estas cosas Son muy raras Nadie más Nadie más vio Como salía la sangre De la caja Y de estas cosas Sí Es muy raro Yo Ahora mismo No puedo hacer nada Pero Mañana Si quieres Puedo coger Tus vendas Para ver Qué es lo que Qué pasa Para identificar Cuáles son Tus propiedades Sí La verdad Es que Me gustaría Porque No sé A veces He oído un par de veces Que he oído como una voz Y me parecía que Que la culpa Tenían estas cosas Te prometo Que es la primera vez Que me pasa Que oigo voces Vale Bueno Si que sea la primera vez Indica que Antes Previamente Tenías la mente sana Al menos Ahora A lo mejor La casa esa Me ha trastornado No voy a decir Que no Pero yo creo Que No ha sido Solo la casa En tu caso Te estaría muy agradecida Si miras esta cosa Mañana Sí Sí Lo haré mañana Sí Sin falta Gracias Vosotras llegáis Desde la cocina Con Ismark Vais Avanzando Hasta el Hasta el comedor Entonces Tenéis globos Lobos gigantes Y Lobos enanos O Perros gigantes También ¿Cómo los separáis? No se juntan La respuesta es que No se juntan No se juntan Claro que sí No los 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 lobos De Batalla ¿Cómo que perros Lobos de batalla? Esto es muy complicado Claro Juntas un perro grande Con un lobo Entonces el lobo Se come el perro Pero Pero que no grites Perdón Que está el niño Durmiendo Si es el tipo De perro Adecuado Se Me ha retirado La discusión Estoy en una esquina Me viendo mi lecho Está con la lechita Ahí No sé Muy bueno Esa misma Que lleva Otra taza Como veo Como veo que están ahí Con la discusión Y Mismila se ha apartado Me acerco a Mismila Mismila ¿Me dejas tu escudo? Quiero hacer Una cosa O no A mejorarlo Es algo bueno Te lo prometo Vale De hecho Tiene una muesca Todavía no lo he reparado Desde Desde que salimos de la casa Toma ¿Sabes repararlo? Hace una tira de percepción Mismila ¿Yo? ¿Sí? Sí Vale Qué sorpresa Esto no me ha esperado Bueno D&B John Tarda un poco En D&B John Everyone Y por eso No nos patrocina Pero eso es un 7 Si nos patrocina Alguna vez Prometo disfrazarme Como Sam Riegel Ojalá Por favor Igual de mal Y terrible O como él Bough Nordipi Sí La respuesta es sí Cada semana Más ridículo Tírate también Seska Percepción Hemos dicho ¿No? Percepción No persuasión Percepción Vale 16 Tú sí que notas algo diferente En el escudo de Mismila Desde Lo has visto en combate Te ha cubierto alguna vez Sí que notas algo diferente Pero no sabrías decir que es Tiene esa muesca No sé Si puedo repararlo Puedo intentarlo Puedo mejorarlo También lo he hecho con el hacha de Bardina Debería funcionar también con todo eso Ya ha dejado de blandir el hacha Como una niña Con un juguete nuevo Vale pues Escojo el escudo Y hago lo mismo También lo Le he hecho Los aceititos Los líquidos Y tal Para encima Lo baño bien Y ahora pues Le he hecho un poquito más En un color así como Verdecillo Así que era muesca O está arreglado Mágicamente Es magia Al fin y al cabo Así que Sí, sigue la muesca Bueno Tiene mejor pinta Sí Es Ahora Debería proteger más En plan En una escala Más uno A lo que tenías antes ¿Cómo es? Está muy bien ¿Ves? Parece mucho más manejable Que antes No sé qué has hecho Pero Pero muchas gracias Ves que sigue teniendo la muesca Pero parece que está Recubierta por completo De esa pátina La alquimia es Echa un barniz ¿Perdón? ¿Perdón? Que no te preocupes Por la muesca Ya Ya encontraré la manera De arreglarlo seguro Vale Pero mientras tanto Espero que te sirva Y Bueno Ahora no podré hacerlo Más Hasta dentro de unos días Y creo que tienen que ser Con objetos diferentes Y el otro va a desaparecer No estoy muy bien De cómo funciona esto exactamente Lo tengo que estudiar bien ¿Cuál va? ¿Perdón? ¿Qué va a desaparecer? El efecto Si lo cambio O sea Creo que es Que solamente puede tener Este efecto Un objeto Y luego Si lo cambio a otro objeto Desaparece el efecto En este Pero no estoy muy bien Tengo que estudiarlo Estoy en pruebas Es mi primerita vez Ah bueno Tú eres la experta Repite que se me ha Se me está petando un montón Esto ahora No sé por qué Que Que tú eres la experta Gracias por el escudo Más no te puedo decir Si Si en algún momento Se va el efecto Porque Te confundes Pues te aviso Y Y ya está Pero seguro que me vendrá bien Durante el tiempo que dure Vale Pues tú avísame Y tú también Perdón Avísame cuando Pase algo Y yo lo arreglo Cuando sea ¿Veis? Ahí Ismark Cómo se retira de puntillas Del De la Habitación Cerrando la puerta Ismark ¿Qué? Pero no gritéis Ah No Está radio durmiendo Es que sí Nosotras también Deberíamos empezar A irnos a dormir Es mitad de esto Ahora me voy a dormir Dígame señora Ok Ok Me acerco A la puerta Como que la cierra un poquito Más entre ti ¿Sí? La abro Me empujo Fuera de la habitación Ya me estaba yendo Voy detrás de él Cierro la puerta O la dejo entrecerrada No 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 Dime Dime No No te voy a pegar Prometido De verdad No te voy a pegar Dime Eh ¿Conoces A Alguien Que siga A la reina cuervo Por aquí A ver si hay algún Templo O Algún lugar de culto Dedicado a ella Creo que no te sigo Eh ¿Sabes quién es la reina cuervo? La matrona de los muertos Definitivamente no No suena a alguien Muy abierto a nuevas amistades Pues lo es Lo es ¿Debería mejorar su publicidad? Ah ¿Tenéis alguna especie De deidad de los muertos? Eso es muy raro Y un poco Turbio No ¿Quién se encarga de velar Porque las almas descansen en paz? El padre Donavit ¿Y ese padre Donavit ¿Es un sacerdote o algo así? Así es ¿Y de qué Dios? El señor de la mañana Claro Aquí intentamos sobre todo No morir Pero la gente se muere Y cuando lo hace el señor de la mañana Les acompaña No parece que les está acompañando muy bien No sé por qué dirías eso Hombre porque me has visto Un montón de almas salir del cementerio Ah, la santa compañía Sí Y parece que pasa a menudo Es el trayecto de las almas Es su viaje ¿Tantas almas? Como para que esto se produzca Claro Todas las almas La gente lleva muriéndose Desde siempre Pero me refiero Se van acumulando ¿Sabes? Pero si realmente realizan el paso La trascendencia a otro mundo Eso háblalo con el padre Almas se producir Supongo que tiene pinta de que te entenderás bien con él Yo trato temas más tangibles Más de este lado Con las almas todavía dentro de los cuerpos Más allá Me da un poco de ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? De la muerte No es muy fuerte Hablaré con él Es la casa Bueno, si habéis visto La compañía Ya habréis visto La iglesia Está delante del cementerio Dependiendo de donde te acerques, claro Vale Una cosa más ¿Sí? No te voy a pegar Si no quieres Si no quieres Si no quieres Bueno, bueno Yo aquí reparto A quien me lo pida Preferiría que no Pero gracias por tu interés Vale Gracias por preguntar Se agradece ¿Qué eufemismos Utilizáis por aquí Para Los encuentros sexuales? ¿Qué? ¿Qué? No sé Esa es otra parte Con la que tampoco Estoy muy familiarizado Y tal vez deberías Hablar también Con algún padre Lo mejor sería El tuyo No, porque voy a hablar No Ni siquiera lo conozco La charla No lo sé No lo hacéis En vuestro No No sé No No entiendo De qué me hablas Como no te es raro Preguntarle a alguien Por eso Vale Pero entonces Eso Pero si quiero Entonces si quiero Preguntarle a alguien Si quiere Primero lo ideal Sería que os conocieras Vierais Fue ir a algún sitio Vierais cosas Tuvierais Un cierto vínculo Y Esas cosas Se desarrollarían De forma natural Pero eso es muy complicado Se ha tardado mucho tiempo No hay que forzar Esas cosas Ay le quiero un montón Esas cosas Surgen No digo de forzarlas Ni mucho menos Jamás se me ocurriría Forzar algo así Te pone la mano en el hombro No tengas prisa Todo llegará No puedo más No puedo más Es que me encanta En serio Eres Eres una mujer muy guapa No te preocupes por eso No me queda claro Vale Vamos a hacer esto De otra forma Se acerca como para darte Un beso en la frente No No sé si esto es parte De la cosa No Todo llegará No tengas prisa Deja que surja Espontáneamente A pesar A pesar de todo Isma Mañana hay una batalla Y Puede que haya una batalla Es probable Espero que no ¿Qué sabéis? Todo el mundo No sé si por nada Troce preocupada Y después de todo Cuando llegamos aquí Estaban asediando esta casa Estaban atacando al pueblo Mi hermana Es una mujer fuerte Pero siempre ha estado deseosa De entrar en batalla En batallas reales Siempre ha entrenado bastante Y siempre Siempre ha tenido un espíritu combativo Pero me temo que Si es que estaba durmiendo ¿Qué? Si es que estaba Pero me temo que Su Idea sería entrar en batalla Se dieran las circunstancias O no Se parece Algo A mi gente No sé si quiero rebajarme Pero Pero Es mal Ya sé que me estoy saltando Muchas cosas aquí Pero Querrías tener sexo Ahora ¿Con quién? Conmigo ¿Qué? ¿Por qué? Para desahogarnos un poco No me siento muy ahogado No me siento muy ahogado Más que no es confusión Ni un poquito de miedo No hay que tener miedo de nada No sé ¿Ahora lo tengo? Pobre Pero me parece que esto suele complicar las cosas con alguna gente A mí esto ya me parece muy complicado Por eso prefiero hacerlo contigo Porque me da un poco igual lo que pase después No No voy a tener eso con alguien al que le da igual O sea No es que me da igual Pero O sea Es algo práctico Más bien No me parece nada práctico Es decir Si no te gusta Pues ya está O sea No sé Supongo No lo sé No Estoy confuso Y Además me estoy reservando Buenas noches ¿Qué? ¿Qué? Y se va Intenta irse Supongo que eso es que no No lo sé Pero A ver Es una pregunta bastante Es una pregunta bastante sencilla De sí o no No tanto Entonces no Y se mete en la habitación con Irina y su padre No tanto ¿Qué quiere decir? ¿Que se quiere enrollar contigo pero no tener sexo? No lo sé Es muy confusa Es muy confusa La gestión es muy complicada Es un potente Apretar el culete ¿Qué es lo tanto? Amandi estaba ahí No Colores ¿Te imaginas? No No, no Estaba Seguí siendo imbécil Ya está Pues nada Aprovecho y me quedo en el Estamos en el En la entrada ¿No? Hasta Hasta donde yo sé Vosotros estabais Aquí Vale Pues me quedo ahí Y voy a rezar Un ratico Antes de irme a dormir ¿Aquí? Ahí Vale Si no me follan Pues a rezar Claro ¿Follamos? No Pues me voy a rezar Las dos españas Pues me voy a rezar Se me quedó No, bueno Me voy a preparar Delicio Vale ¿Os vais a dormir? Eh, bueno Hay una Una cosa Una cosa Como dato El tema de los objetos Os tenéis que Sincronizar Tenéis que aturnearos Objetos mágicos Ah, vale Más Vale Solores Ah, yo cuando me voy a dormir Cuando me vaya a dormir Quiero hacer una cosa Que Lo que voy a hacer es Voy a hacer como si fuese Como si fuese Intuición Vale Voy a mirar el escudo Y voy a Voy a conjurar Mending Vale Con el escudo Que lo tengo por Por la niña Si Entonces, no sé Digamos que estoy pasando las manos Por la Por la Por el Por el corte que hay en el escudo Y que en una de esas Pues Se repara solo Vale Con paciencia Vas Cerrando las maderas Una pulgada A una pulgada Y van Cerrándose Gato Eh, no se lo digo a nadie O sea Me sorprendo Pero supongo que ¿Qué tipo de comunicación Tenemos con los niños? ¿Es verbal o simplemente Con emociones? Ambas Es una comunicación mental El El canal Solo lo abren Ellos O sea Tú puedes Hablar Dirigirte a ellos Y sabes que están Escuchando Atendiendo Y Y ahí Pero ellos Solo se comunican La comunicación Solo es bidireccional Cuando ellos La abren O cuando ellos Lo desean Vale Sabiendo esto Me estoy alegrando mucho De que Ismark Que haya dicho Que no Es que ni me acordaba No No Seguro que pueden irse A un lugar Oscuro Del cerebro A la parte Muy oscuro Y así Muy oscuro Muy oscuro De la vida Eh Pues Supongo que Sé que ha sido ella Hasta cierto punto Porque yo estoy Sí Sí Lo sabes Y la Y la notas Y notas cierta Alegría Que es Interna Pero también ajena A ti Y notas Vale pues Disfrutar Ahora que te fijas Mientras Estás haciendo Mending Te das cuenta De que Las dos lunas De Waterdeep Han cambiado A lunas llenas De color Rojo Y el Símbolo De Waterdeep Las aguas Del símbolo Se tiñen No son rojas Del todo Pero Tienen rastros De rojo Mientras la luna Va Soltando ese color Veo que te has puesto Creativa Sufrir Sufrir No No he sido yo Ah no No Pero Has sido tú Quien ha reparado El escudo Hemos sido las dos Pero esto no es cosa mía Miss Mila Fuera de casa Es todo muy raro Es todo raro En general Bueno Supongo que Me gustaba más antes Pero Es malo que Es malo que no quiera volver a casa No para nada Yo tampoco querría volver a esa casa Y no vas a volver a menos que Quieras volver Creo Que se me está olvidando Cómo era la cara de mi madre Lo siento A mí también se me están olvidando cosas ¿Cómo qué? Pequeños detalles Intento esforzarme todos los días en Por ejemplo Acordarme de De los rostros de mis hijos Y de su Risa Lo que se me olvida es La cara de mi mujer Ala Estabas casada Bueno Teóricamente aún no estoy casada Pero Pero ¿Llevas armadura? ¿Y eso qué tiene que ver? Gente con armadura no se casa Ah, no Combaten Y pegan Y se mueren Tampoco conozco mucha gente con armadura No, está claro que no La gente con armadura se puede casar ¿Pero por qué iban a querer? Porque a la gente le gusta tener a Arian A quien volver ¿Y hace falta casarse para eso? Bueno, en verdad no hace falta casarse Ahí tienes razón Yo quiero a mi hermano Pero no quiero casarme con él No hace falta que te cases con tu hermano Es solo Gracias Joder No, no La charla Es algo cuando Cuando tienes un novio O una novia Y Les quieres mucho Te casas con ellos Ah Como tus Padres Como se conocieron Uy, no sé si se casaron ¿Están casados? No lo sé Creo que sí Porque creo que tenían el mismo apellido Si tenían el mismo apellido Seguro que estaban casados O eran hermanos Soni O eran hermanos No compares con monarquías nacionales Lo siento No me he aguantado Esto es terrible Parece todo muy complicado Yo solo quiero estar con Thorn Y tú me caes bien Pues menos mal Porque parece que vamos a estar un tiempo juntas Ya te diré si me quiero casar contigo, ¿vale? Vale Pero ya esperamos cuantos años No tengo prisa Bueno, puedes viajar conmigo hasta que te aborras La verdad es que me estás oyendo Me parece chulo Igual puedo aprender más conjuros ¿Ah, sí? No lo sé No lo sé Ya me costó la hostia aprender los que sé Oye, esa boca ¿Qué? Que todavía seas una niña Que seas un fantasma Me lo he enseñado Me lo he enseñado a Thorn Pues tendremos que ver conmigo Y notas que es muy mentira Solo la puedo ir ya, ¿verdad? Que tú sepas Igual todos los demás están disimulando Yo estoy intentando disimular Que estoy hablando con alguien Espero que nadie me esté mirando Yo al menos no Yo no Yo voy a estar haciendo cosas también Ahora Así que Yo creo que me doy cuenta Yo estaré con mi ratita a Bri Hablando con ella Así que no me importa el asuelto Que estés hablando sola Hace una tira de salvación de sabiduría ¿Quién? ¿En yo? Seska Seska ¡Oh! De sabiduría ¿Por qué tiene que ser sabiduría, tío? Un 4 Muy bien Sí Ya Ya No pasa nada Ya está, ya está Vale ¿Cuándo haces eso? ¿Queréis hacer algo más? Sí Pues Mientras Mientras Ellas están A lo suyo Pardina está Haciéndose una camita En un rincón Y Y dijiste que había Brezo, ¿no? Que había traído brezo Sí Hojas Grandes Como barco Pues Pues Pardina va a coger un poco de De brezo Un puñadito Lo va a mirar así Como un poco de De cariño ¿No? Tal vez más Más rato del que podría considerarse Necesario Para observar Unas Ramas Y dos personas hablando Solas No te preocupes Y Ella no se enteró A su puñetera bola Sí Sí Suspira Y Se hace Se hace su Su camita Pero sigue con el Brezo Con el puñadito de brezo En la mano En la cama No hay nada de brezo Simplemente ha cogido Las otras Un poco de las otras hojas Y la Y el brezo Lo ha dejado aparte Y dice Bueno ve que está cada una a lo suyo Pero no así Buenas noches chicas Encantada de conoceros Hasta mañana Sí Igualmente Duerme bien Buenas noches Hasta mañana Mira el brezo Y coge Un poco más Un puñado grande Lo abraza Y se Y se va a dormir Enroscadito Que cosita Le voy a echar una manta por encima también Bueno Yo supongo que Llegaré después de una hora rezando Que creo que es lo que me tengo que pasar rezando Para preparar los hechizos Estarán los hechizos Sí No sé Yo Yo quiero Aprovechar que También que está todo el mundo Hace un puñetero Que está Cuando está Para Para revisarme En plan Voy a ver si Tengo alguna herida rara Por el cuello Mirarme los brazos O sea Me quito Me quito La parte de arriba Así Y me miro un poco La parte de arriba del cuerpo ¿Qué tiene qué? Investigación Nuevamente Porque tampoco tengo un espejo Ni nada de eso Así que es como Voy a ver si me noto algo Raro Porque como he pasado por tanta mierda Pues ya no sé Si me ha pasado algo Y no me he enterado Diecinueve Vale Aparte de las heridas De las últimas batallas Y del De lo sucedido No parece Que tengas nada especial Cuando te pones A mirar los brazos Los notas Como un poco más Flojos de lo normal Como si estuvieras Muy cansada O como si acabaras De tener Agujetas O acabara de Montarse Que tiene un músculo Siguen en forma Pero las notas A faltar Como que Les falta Algo Falta sustancia Si Si estuvieran un poco Más flojos De lo normal Pero el día Ha sido largo Y Y estás concienciada De que mañana Va a ser otro día Más largo aún Vale Ok Pues Me vuelvo a vestir ¿Qué? No te encuentras Mordiscos de vampiro Entre otras cosas Por ahora Ha dejado marca El dardo ese Que me Hito mucho Ha dejado una herida Pero ya está Cicatricada No está Torre negrío En plan Súper mal No Ahora tienen Como si fuera una vacuna Bueno Vale Pues eso Entonces me he visto Y Voy a meditar Un rato Y luego Si que Me hago también Mi Mi montoncito Pongo Mi Saco de dormir Y me echo Un rato Vale Descansa A las buenas noches Eres La última Que queda Despierta Sesca Ves como todo el mundo Empieza a dormirse Empiezan a caer Un poco Por encima Como ruido de fondo Que ya es prácticamente Ruido blanco Oyes A León Roncando Y con esto Te echas a dormir O Si Descanso largo Porf Para vosotros Para vosotras Es la primera vez ¿Me oís? Si Vale Es que creo que le había dado silencio Pero no Para vosotras Es la primera vez Que disfrutáis Algo parecido Un descanso En Barovia Mis Mila y Sackvoth Más familiarizadas Con el sueño En campamentos militares Sois capaces De conciliar el sueño En vuestros Términos Vosotras decidís Como dormís Y cuando Estás acostumbradas A siestas rápidas Y cautelosas En tiendas Dispuestas hábilmente Así que el sueño Os coge por sorpresa Amandy Algo dentro de ti Salta inmediatamente Como preparada Para lo que está a punto De suceder No tardas en darte cuenta De que estás repitiendo Instintivamente En fin Está hoy Queriendo caso Eso Algo de ti Salta inmediatamente Como si estuvieras preparada Para algo así No tardas en darte cuenta De que estás repitiendo Instintivamente Parte de tu entrenamiento Una de esas partes Que ahora encajan Para esto Te estaban entrenando Así que cuando Empiezas a soñar Estás Lúcida Lista Y preparada Y preparada A ti tampoco te coge Mucho por sorpresa Pardina Pero es Una sensación Cálida No familiar Pero esperada Pero esperada Como si fuera Un evento Que hubieras deseado Hubieras preparado Rory Rory está durmiendo Como una arena Pero en vez De granos Sangre No te llega No te llega A la suela Apenas Es Una capa Muy 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 fina Pero lo reconoces Como sangre Y delante de ti Una silueta negra Una figura Alta Muy fibrada Y sin rostro A medida que te acercas A ella Sigue girando Manteniendo siempre La distancia Y la perspectiva Creo que era hora De que hablemos Aquí Estemos donde estemos Estas barreras Son más débiles Pero tienes que escucharme No sé quién eres Pero tienes que hacerme caso Ponte las vendas Es para lo que has entrenado Es para lo que te han entrenado Es para lo que yo he entrenado ¿Quién eres? Mi nombre es Diamac Y no me voy a quedar aquí El loto negro No se va a detener En un plano asqueroso Como este No vas a poder crecer Sin mí Tienes que hacerlo Si quieres acabar Con todo esto Si quieres volver Notas la ira El odio Pero también la fuerza En su voz Y lo es Que a mí me suena Su nombre O lo del loto negro Es una tirada de historia Ok Ay, Clau Guau Me engaña Delante de mi ensagada 14 Delante de mi ensagada Diste Has oído hablar De algunas órdenes Monásticas Parece que la formulación Si parece Tanto él Como la formulación Si que te puede llevar A A evocar algo La orden del loto negro Algo puedes haber oído En algún momento Pero Ni fecha Ni localización Ni lugar Vale He dirigido otra vez A la figura esta ¿Qué sabes de este sitio? El infierno purgatorio ¿Qué más da? Sé que este sitio No va a ser Lo que me detenga No Después de todo Lo que he hecho No Después de todo Lo que tú Tienes que hacer ¿Y por qué? ¿Por qué me ha entregado A ti Estrada entonces? Desconozco Quien es ese Estrada Me fío Tira insight 19 En su ira Su odio Y su furia No te parece Que haya mucha cabida Para Otro tipo de sentimiento Ni subterfugios Ves que es algo Visceral En algunos En algunas partes De tu entrenamiento Has llegado a sentir Ese mismo Esa misma rabia Aquellas partes En las que tenías Que practicar algún golpe Y no te salía bien Tenías que practicar Con algún compañero Y te vencía Esas partes En las que No parecías llegar A seguir En tu entrenamiento Que te ibas a quedar Siempre atrás Mezclada con esa sensación De superar Esas partes De conseguir Por fin Ese ataque Bien hecho Ese golpe Bien lanzado Ese compañero Al que no conseguías Vencer Y por fin Superarle Es una mezcla De todo eso Pero sobre todo Rabia Sé que lo entiendes Sé que eres Como yo Si no No estaríamos aquí No estaríamos hablando Hazlo Entonces ¿Me ayudarías A seguir mi camino aquí? Desde el momento Que digas La primera palabra Y ves que se pone en guardia Deja que descanse Hablamos mañana Estaré Espera Volveré Y vuelves A salir Das Dos, tres Pasos Y se va Todo Y empiezas A dormir De forma Consciente Zagbos Y mismila Ay, ay, ay Os encontráis en un campo de Cruces Sí, pueden ser cruces Os vais acercando Y esa cruz Y esa cruz Ya no tiene forma de cruz Parece más Una espada Dos Cien Diez Mil Decenas De miles de espadas En un campo de niebla Ambas estáis familiarizadas Con Los campos de batalla Pero este es diferente Es como si no hubiera nada más Como si estuvierais Detenidas En un mar Y cada una de las gotas de agua Fueran Una espada Un cuerpo Un escudo Una armadura rota Raída Destruida Perdón Y seguís avanzando Os veis la una a la otra Pero no parecéis Ser capaces de emitir sonidos Y seguís avanzando Sin Voluntad Prácticamente Como si Caminarais Pero fuerais tan pesadas Como si estuvierais nadando Y seguís Y de repente Un rojo Un amarillo Un púrpura Un dorado Al final Y seguís Avanzando Paso a paso Y los cadáveres Se cierran Vuestra visión Se cierra Hasta que solo tenéis Un túnel Seguís Avanzando Y dejáis Los cadáveres atrás Cruzáis El límite De los De los colores Como si fuera Un arco iris De colores Mate Sin brillo Y empezáis a oír música Música de Sanfoña Música de Plautín De címbalos De Festiva Y cuando os dais cuenta Estáis las dos sentadas En una mesa Y delante de vosotras Una mujer Muy Atractiva Con una bandana En la En la cabeza Y un tapete En la mesa Y la mujer Os mira Pero no os mira A vosotros O vosotras Mira Más allá De vosotras Y la veis Barajando Hola chicas ¿Cómo estáis? Es una sorpresa Lo sé Es que Soy así Me gusta presentarme así Bienvenidas a Barovia Supongo Las tenéis Que estar pasando Putas Ya he visto Que habéis estado En la casa ¿Cuál es vuestro Siguiente paso? Y su voz Empieza A romperse A vejentarse Y veis Como Apoya Pesadamente Los brazos Mientras Sigue barajando Uff Os voy a ser Sincera Todo esto Ya pasó Hace tiempo Pero esto Sí Lo sé Porque soy vieja Y sé más Que vosotras ¿Qué vais a hacer? Ah na 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 Sé lo que queréis Digo Digo que vais a hacer No siempre es lo mismo Pocas veces es lo mismo Yo sé lo que quiero ahora Pero Miradme Lo que tengo que hacer Es estar aquí Dándoos la charla Venga Venga No seáis tímidas Ay Todas sois iguales Igual debería presentarme Primero en persona Me llamo Madame Eva Bueno Ahora me llaman Madame Antes me llamaban Eh Tú Y cosas peores Tampoco queda Nadie de esos Para hablar Ahora solo queda La gente Que me adora Y me admira Vosotras lo haréis Pronto O sea Vos chiquilla ¿Qué quieres? Me sueño No sueño Planos Semiplanos Ne Estás aquí ¿No? Tienes el coco Mientras tengas el coco Puedes hacer lo que quieras Donde quieras ¿Qué te dice tu coco Que hagas? ¿Tienes el micro muteado? No No se oye Sí Ahora mismo Seguida delante Como siempre Adelante Adelante no hay nada más ¿A dónde quieres ir? Adelante están los acantilados Como sigas siempre hacia adelante O hasta acabar cayéndote De momento Voy hacia donde me dirige Mi diosa Ay sí Sí Ya la conozco La de los cuervos ¿La conoces? ¿Quién no la conoce? Bueno Esto está lleno de Gente inculta Pero vaya que Mira Miss Milla se cayó una vez Y mejoró Ahora está aquí contigo ¿Eh Miss Milla? ¿Me caí? ¿Dónde? Tú lo sabes Pero se lo podemos decir A Sagboss ¿Quieres que le contemos Lo de Ya sabes? ¡Joder! Mejor en otro momento Mejor en otro momento ¿Tú qué? ¿Qué quieres hacer? Estoy buscando un hombre Quiero encontrar un hombre No me parecías de ese tipo Pero No es para eso ¿Cómo te entiendo? Es un nombre de Kelvin Aronson Aronson Guau Muy lejos Estás yendo Niña ¿En serio has venido para eso? ¿Para ese? ¿Quién es? ¿Dónde puedo encontrarle? Es una pregunta Que ahora mismo No te voy a poder responder Pero por apenas Tres monedas de oro Cada uno Cuando os encontréis conmigo Puedo haceros Una lectura de cartas Buscadme Estad atentas Yo lo estaré ¿En las cataratas? No, no Más abajo Más abajo ¿Por qué vais a ir a las cataratas? En las cataratas Solo hay Kelpys Solo hay ¿He visto alguna sirena? ¿Esmeralda? ¿Hemos visto alguna sirena? Bueno Bueno Eso ya lo hablaremos Venga Ahora tenéis que descansar Que os queda Que os queda mucho Tened cuidado Con la planta de arriba Que ya sabéis Lo que pasa En las plantas de arriba Que te caes Me he perdido Nos vemos Dentro de poco Guapas Y la visión Se desvane Que trepan los vampiros A la panza de arriba Que se lo ven a ganar Intrépido Te duermes agarrada Al brezo Y en Apenas un instante Te duermes Caes rendida Como nunca te has dormido Y cuando Te das cuenta Intentas abrir los ojos Pero no puedes Y el brezo Empieza a crecer Desde tus manos Y te cubre Y de repente Todo tu cuerpo Está envuelto En brezo Y empieza a extenderse Desde ti Por todas partes A tu alrededor Te intentas Zafar Intentas romper Las Las hojas Pero son Son grandes Y te abrazan Y solo te queda Caer Hacia abajo Y te empujan Por debajo del suelo Y caes Como si cayeras Cientos de miles de metros Y paras Como si cayeras Sobre un lago Y rebotas Y empiezas a flotar Pero el brezo Sigue creciendo De ti Y Por debajo tuyo Todo se convierte En un manto verde No puedes oír No puedes ver Pero puedes sentir Y sientes Como tus manos Se extienden Y en cuanto toca Otra vez el suelo Tus oídos Se destaponan Y empiezas a oír Como diferentes Pasos De diferentes patas A diferentes Ritmos Como si Viniera corriendo Y caminando A la vez Trotando Como un Como un caballo Pero con el sonido De patas de ciervo Más ligeras Y cuando por fin Puedes abrir los ojos Ves Una criatura Enorme Pensarías que es cuadrúpeda Pero Tiene A diferentes Miradas Dos pares de patas Tres Cuatro Seis pares de patas Y es una criatura Gigantesca Que desde lo elevada Que estás Sobre ella Aún te mira a los ojos Tiene Un cuerpo Como de cuervo Con plumas Negras Y sus patas Van cambiando De tipo De animal Patas de caballo De De ciervo Diferentes Cuadrúpedos Pero todas mezcladas Cada vez que la miras Cambia Como si fuera Una Visión Que dependiendo De donde la mires Cambia El pico Es de Es de águila Y toda su espalda Es de Es de plumas Tiene Tiene manos Muy peludas Pero de Pero humanoides Y te mira a los Te mira a los ojos Ofreciéndote Lo que parece Un cadáver de una criatura Que no has visto nunca Muy pequeñita Con Una mezcla De escamas Plumas Bastante Desconcertante Sabes que conoces Que Bicho es Que animal es Pero no sabrías Ponerle un nombre Te mira a los ojos ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Sabes ¿Quién soy? Creo que En Banduria Me llamáis Orren 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 Lo Reconoces En el momento Que te dice Como el dios De la naturaleza Y cada vez Que lo miras Tiene un aspecto Diferente Y cada vez que habla Habla con Mil voces Y todas ellas De diferentes animales Proyectándolas en tu mente No estás Donde tienes que estar Ya lo sé Ya lo sé Pero No sé volver a casa No sé No sé realmente Bien Cómo he llegado Y ¿Qué puedo hacer? Has nacido en mi seno Y en mi seno Tienes que morir Arregla esto Lo sé Lo sé ¿Qué? Perdón Arregla esto Pronto Sí Señalo el cuerpo De la ¿Qué es esto? ¿Por qué? Tú lo has roto Arreglalo Y lo pone en tus manos Pues Voy a intentar Curar Curar heridas Vale Lanzas Lanzas curar heridas Y Orren desaparece En tus manos Un pequeño Poyuelo De lo que parece ser un cuervo En cuanto abres la mano Echa a volar Y a medida que va volando Empieza a crecer Hasta llegar a un punto Que supera bastante A un cuervo Casi dirías Un cuervo gigante Y cuando Está en el punto Más álgido del vuelo Ves Cómo empiezan a crecerle Dos plumas más largas Azules De un azul intenso Perfecto De un azul que apenas Has visto jamás Que se gira Termina Con lo que parece ser Una mirada inteligente Y sigue hacia adelante Pero a un ritmo Más pausado Y te mira Y sigue avanzando Siempre sin desaparecer Del todo de tu vista ¿Me puedo mover? Te puedes mover Voy Voy y lo sigo Pasas Toda la noche Hasta que te despiertas Persiguiendo Al cuervo de plumas azules Qué guay Sesca ¿Me oyes? ¿No te oigo? Sí, sí Te oigo Te oigo Te encuentras Cómoda Tranquila Sosegada Pero sabes Sabes que algo no está bien Y empiezas a correr En la oscuridad Y a medida que Corres Oyes bajo de tus pies El ruido de piedra Clop, clop, clop Y sigues Sigues caminando Y todo es piedra Labrada Perfectamente construida No ves nada más A tu alrededor Hasta que de repente El sonido cambia Mucho más Delicado Pero firme Como si estuvieras pisando mármol Y ante ti de repente Se abre Una sala gigantesca Como de baile Es Una sala Enorme Y vuelves a oír Un sonido familiar Y lo desechas pronto Sigues caminando Sabes que el sonido está ahí Pero ya no lo oyes Cruzas un pasillo Parece un castillo Es grande Está bien iluminado Y hay armaduras Y figuras por todas partes Sigues avanzando Y cruzas una puerta Sabes que la puerta Tiene trampas Pero parecen hechas por ti Parecen materiales que conoces Incluso tiene tu nombre La apartas Y ves un laboratorio Perfectamente dotado De todas y cada una De las cosas Que nunca Te pudieron comprar Porque nunca estaban Al alcance De alguien De Cilargo Por mucho dinero Que tuviera Cosas de Cosas de Otros planos Cosas que solo has leído En libros perdidos Y al fondo Sobre la mesa Con más espacio Para trabajar Y a la vez Y a la vez más cachivaches Ves A una figura familiar Pero negro Echado hacia atrás Ropajes Púrpura Y le ves Sobre la mesa Con las manos Sobre las sienes Desesperado No sabes El tiempo Que he estado esperando Alguien como tú César Ninguna de estas Fórmulas funciona Y sé que tienen Que hacerlo Es Strad También sé Que no soy Lo suficientemente Listo para lograrlo Que gira Está Lívido Como lo conociste Pero tiene una Está sonriendo La mitad Parece una sonrisa Más sincera Es duro Trabajar solo En el Entre planos Diseños Que sabes Que tienen que funcionar Pero no lo logras Es duro Tener Una idea Una imagen En la cabeza Que no logra Fructificar Y toda la gente Algunos preguntan Otros Ni siquiera Se preocupan Pero La idea Está allí Y tiene que Fructificar Pero no soy Suficientemente Listo Y se levanta Del Del asiento De que me vale Todo esto Si no soy capaz De que un simple plano Funcione Un diseño Diez Cien años No importan Si no se te ocurre Esa idea Si no se te ocurre Encontrar el fallo Todo esto no vale para nada Y te tiende Un plano Mira el plano Lo entiendes Y ves Donde está el fallo No es un fallo Especialmente Complejo Pero hay que fijarse Es El típico fallo Que no ves Hasta que no te alejas Del Del diseño Ese plano Ese diseño Ese fallo Para el que necesitas Perspectiva Para el que necesitas Alejarte un poco Y dejar de Obsesionarte Con algo Pero si Pero si La respuesta está aquí Mira Mira aquí Justo aquí Este es el fallo ¿Lo Lo replanteas De otra manera? Te juro que esto Te coge De las manos Tú Tú eres La solución ¿Yo? Sin ti Todo es Un fallo Tú eres La que tiene Las respuestas Todo esto Todo esto No vale De nada Sin ti ¿De verdad ¿De verdad Cree en mí? ¿De verdad Cree en eso de mí? Aquellos que no crean En ti Son unos necios La mayoría No te entenderán No podrían hacerlo Nunca Ni aunque vivieran Mil años Lo sé Porque yo los he vivido También tengo Una idea Muy clara Y Estoy Haciendo todo lo posible Por llegar hasta la solución Hasta Conseguir mi objetivo Y Tiendo todo lo que tiene aquí Creo que Esto es Esto es todo lo que necesito Pero Podría Podría ver Que es lo que tiene Podría usar Sus Sus recursos Son míos Son tuyos Aunque no los necesites Todo lo que necesitas Te toca la frente Está ahí Ya lo tienes todo Tienes que ser la primera Que crea en ti Todo esto Es tuyo Desde que pusiste un pie En mi tierra Gracias Gracias Significa mucho Para mí Y Y si Y si puedo hacer algo Para Poder ayudarle En su Su diseño A cambio De De todo esto Lo Lo haré Ya lo estás haciendo Y se cierra La habitación Se hace cada vez Más Más y más pequeña Bueno Hoy al menos Alguien ha ligado Y Roy se despierta Pegándose con el perro Y hasta aquí La sesión de hoy Aquí lo hay El es de vampiros Necesito mirar ese libro Es de vampiros Es de vampiros Ahora es de vampiros Es que aún aunque es de vampiros Ahora es de vampiros Y esta se despierta con un Con un perro camino en la mano Que resolveremos la sesión siguiente Oh Resolver ¿Eh? ¿Qué intensa ha sido padre? Hasta aquí La sesión de hoy Nos vemos La semana que viene Cuidaos Cuidado a todo el mundo Chao Hasta luego Chao